Y vamos a finalizar nuestro programa de esta semana, lo hacíamos ya por primera vez la pasada semana, vamos a dejar siempre en estos últimos minutos el espacio en el que vamos a incluir las informaciones más importantes a lo largo de esta semana en el municipio. Una semana que se abría con el pleno ordinario del mes de septiembre en nuestro municipio, donde se destacaba, la alcaldesa del municipio decía que seguiremos alzando la voz mientras continúe el campamento de la Hueragüenza en Arguineguín. En esta sesión ordinaria, celebrada este pasado lunes, 28 de septiembre, han sido declaradas institucionales dos mociones relativas a la crisis migratoria que sufre Canarias y con particular incidencia en el propio municipio. La primera insta al gobierno canario, al Estado y a la Unión Europea a tomar medidas urgentes ante el incremento de la llegada de migrantes irregulares y la segunda solicita a la delegación del gobierno la retirada inmediata de pateras y cayuco del territorio moganero para evitar su hacinamiento. El pleno comenzaba con un minuto de silencio por el reciente fallecimiento del exalcalde de Mogán, Francisco González Saavedra. Esta era una de las partes en donde hablaba precisamente de este campamento de la Hueragüenza la alcaldesa del municipio, Onalia Bueno. Agradecer a Cruz Roja, a la tripulación del buque Miguel de Cervantes, al jefe de salvamento marítimo y también a aquellos voluntarios de la cofradía de pescadores de Arguineguín que se prestaron precisamente para remolcar justamente detrás del dique el resto de las pateras. Nosotros entendemos que esta no es la solución por la sencilla razón que ya desde Puerto Canarias y el ayuntamiento de Mogán llevamos a cabo unas gestiones el 27 de julio de este año donde se llevó a cabo, se resolvió la retirada de pateras y el tratamiento como residuo. En su día el delegado del gobierno, en varias ocasiones que ha hablado esta alcaldesa con él, me ha dicho que ya estaba establecido el protocolo porque la duda en su día era que no se sabía de quién tenía que actuar como administración para retirar las pateras y hacer la gestión del propio residuo. Entonces, bueno, ya le he dicho que esta lucha por parte del ayuntamiento de Mogán ya lleva de un año y pico. Entonces, bueno, afortunadamente ya hay un informe de la Secretaría del Estado diciendo que la responsabilidad de la retirada de la patera es de la delegación del gobierno, es decir, del gobierno central, pero con la representación de la delegación del gobierno aquí en Canarias. Los propios migrantes, muchos de ellos han tenido que ser asistidos por el Servicio Canario de Salud, por problemas en la piel, no traídas de sus países, generadas desde el propio muelle de Argueneín debido a las condiciones, la falta de condiciones higiénico-sanitarias. Y estamos hablando de salud, no estamos hablando de otra cosa. Y eso es no respetar los derechos humanos de los migrantes. Entonces, nosotros desde aquí seguiremos alzando la voz mientras ese campamiento de la vergüenza y se siga vulnerando los derechos fundamentales de los migrantes. Otras informaciones nos llevan a destacar los planes de formación de alternancia con el empleo. Los PFAE en nuestro municipio, porque 15 jóvenes de Mogán se forman en el PFAE Servicios de Alimentos y Bebidas. La alcaldesa de Mogán, Honalia Bueno, la concejala de Servicios Sociales, Tania Alonso, y la concejala de Patrimonio, Consuelo Díaz, han dado la bienvenida a los 15 vecinos y vecinas que participan en el programa de formación en alternancia con el empleo, servicio de alimentos y bebidas del ayuntamiento, en colaboración con el Servicio Canario de Empleo. Tras 11 meses de formación teórica y práctica, las personas que conforman el proyecto obtendrán el Certificado de Profesionalidad Servicios de Restaurante Nivel 2. Este PFAE, el cuarto en activo para el ayuntamiento, inició su actividad el 1 de septiembre y está integrado por una quincena de jóvenes menores de 30 años del municipio en situación de desempleo y con estudios mínimos de educación secundaria obligatoria. Esto apuntaba, Honalia Bueno, la alcaldesa de nuestro municipio. Sí, empieza un nuevo PFAE en el ayuntamiento, este sería el cuarto PFAE para aquellos menores de 29 años de restauración. Le vamos a dar ahora la bienvenida porque son nuevos alumnos que se incorporan a esta nueva edición. La verdad que, bueno, durante todo este tiempo que van a estar formándose y formándose en todo lo que son la teoría y la práctica, esperemos que una vez que concluyan la certificación, pues ya por lo menos tengamos gran parte del turismo recuperado en el municipio de Mogán y en Canarias. Y con ello, pues poder incorporarlos al mercado laboral. La verdad que es un año excepcional, todos sabemos que es excepcional en todos los sentidos, pero bueno, hay que ser positivos de esta manera. Y ya le digo, una vez que concluyan que será prácticamente en el verano del año que viene lo que es esta formación en alternancia, estos conocidos PFAE, pues ya se pueden incorporar al mercado laboral. Si así el turismo nos responde como nos debe responder antes de la crisis del COVID de marzo de este año. Así que nada, yo les deseo, les he deseado mucha suerte. Que certifiquen los 15, que pongan todo de sí para sacar buenos profesionales, que es lo que requiere el sector, sacar buenos profesionales para después ponerse en valor y atender como se merece y como no puede ser de otra manera al turismo que al final son los que nos dan de comer a gran parte de la población canaria. Y continuamos con una de las obras que se encuentran en marcha en nuestro municipio, la obra más importante en materia de inversión por parte del Ayuntamiento de Mogán. Se trata del edificio de aparcamiento de Arguineguín. Y es que estará operativo a finales del próximo 2021. Las obras del edificio de aparcamiento de Arguineguín continúan avanzando a buen ritmo. Así lo han comprobado en su visita a la alcaldesa de Mogán Honalia Bueno y miembros del grupo de gobierno local. Está previsto que a finales de 2021 las 486 plazas de estacionamiento que albergará esta nueva instalación subterránea estén operativas. Además, en su cubierta se contempla posteriori la construcción de una plaza pública, biblioteca, área infantil de juegos, otra deportiva, un edificio polivalente, zona de esparcimiento y de vegetación. En la visita, el concejal de Obras Públicas Ernesto Hernández manifestó estar muy satisfecho con los resultados que hasta ahora se observa. Esto precisamente era lo que apuntaba el concejal de Obras Públicas Ernesto Hernández. Después de aquella visita que hacíamos a principios de verano, en el mes de junio, pues ver la evolución de la obra y nada, satisfechos con el resultado que vamos teniendo. Ya vemos varias partes de la obra a una altura ya de terminación y buen ritmo en la obra, previsiones de ir cumpliendo los plazos, de que se cumplan las previsiones que tenemos de a finales de 2021 poder tener este aparcamiento operativo. Que bueno, es una obra de grandes dimensiones y parece que será complicado. La obra de por sí lo es, pero parece que va todo a buen ritmo. Y satisfechos, como te decía, con este resultado que vamos teniendo en pos de conseguir eso, de que vaya evolucionando todo y durante los meses finales del año que viene poder tener esta obra encaminada. Volveremos evidentemente dentro de unos meses a volver a visitar y ver cómo va esta obra, que bueno, es una obra grande, es la obra más grande que ha licitado nunca el Ayuntamiento de Mogán, una obra de grandes dimensiones y que bueno, satisfechos en ese sentido. Recordar que era un aparcamiento en dos plantas que tendrán aproximadamente unos 480 plazas y que encima tendrán diversas dotaciones, una aula polivalente, la futura biblioteca y escuelas artísticas también en otro edificio, en este caso junto a la parte del instituto, que será a posteriores, y una esplanada, unos 8 o 10.000 metros de espacio libre para el uso y disfrute de los ciudadanos en este aparcamiento que serán multifuncionales, que tendrán diversos aspectos de usos infantiles o de recreo para todos los vecinos en general y que le dará otro sentido a este barrio de Alguerín, pues también servirá de apoyo, una infraestructura que va a servir de apoyo, infraestructura de aparcamiento a todo lo que es la comunidad educativa que se encuentra en esta zona, como también al servicio canario de salud, al centro de salud, al edificio de sustos sociales y a los otros edificios públicos como oficinas municipales, policía local y demás. Aparte de soporte a la zona comercial de la parte baja, pues que también comenzará con este paseo que estamos realizando, que estamos acondicionando en el barranco de Pino Seco y que peatodromalmente será muy accesible la parte baja de Alguerín con este aparcamiento y dará eso, una mejora de movilidad tremenda, una facilidad de aparcamiento y será un cambio tangible bastante grande en este barrio de Alguerín, en tanto la parte alta como la parte baja de Alguerín. Y finalizamos este tiempo dedicado a la información local con una información relativa al corte de la calle La Constitución en Mogán Casco. Será a partir de este próximo lunes, concretamente solamente va a afectar a esta jornada, a la del lunes 5 de octubre, cuando la avenida de La Constitución en Mogán Casco esté cerrada durante gran parte de la jornada por los trabajos previos al comienzo del edificio de aparcamiento en esta zona del municipio, en Mogán Casco. Esto nos informaba, concretamente, el concejal, entre otras materias de tráfico, entre otras materias, digo, de las que lleva a su cargo el concejal Víctor Gutiérrez. Sí, se va a proceder al cierre de la avenida de la Constitución, porque se va a preparar el vallado de la obra nueva del edificio de aparcamiento de la avenida de la Constitución, el marcado del vial y la señalización vertical. Se corta a partir de la entrada aquí de la calle San Antonio, en la avenida en la altura de Banquia, hasta la entrada a la calle El Drago por la avenida de la Constitución, la parte baja. En principio intentaremos que sea desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Si es antes, intentaremos también que sea lo antes posible. La circulación quedará en un sentido solo, descendente, hacia la Cruz Roja. Y también informar de que los aparcamientos, no habrá merma de aparcamiento, seguirán siendo los mismos en cantidad de aparcamiento, incluso creo que entre 5 o 6 más. Pedir de antemano disculpas al vecino por la molestia que podamos ocasionar e informar de que estén atentos a la señalización que se ponga en la vía. ¡Oh, no!